Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Finanzas por Coste. El día de hoy les traigo un contenido actualizado de cuáles son las 5 mejores cuentas de ahorro que puedes aperturar en República Dominicana. Si estás buscando la forma de hacer crecer tu dinero sin complicaciones, este video es para ti. Así que quédate hasta el final del video ya que estaré compartiendo contigo cuáles son las mejores opciones de cuentas de ahorro en República Dominicana y compartiendo tips súper útiles para que tengas éxito en tu vida financiera. Así que quédate hasta el final y comencemos. Antes de entrar en detalles, hablemos brevemente de por qué es tan importante elegir una buena cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorros no solo te permite guardar tu dinero de forma segura, sino que también con esta puedes generar intereses, evitar costos innecesarios y también aprovechar ciertos beneficios adicionales que estas ofrecen. El saber elegir adecuadamente una cuenta de ahorros puede ayudarte a mejorar considerablemente tu vida financiera. Imagina dos personas, Juan y María. Juan elige una cuenta con un interés del 2% anual y María elige una cuenta con un 7% de interés anual. Después de un año, el dinero de María habrá crecido mucho más. Así de importante es el saber elegir adecuadamente una cuenta de ahorros. Y luego de darte un ejemplo de cuál es la importancia de saber elegir adecuadamente una cuenta de ahorros, te estaré compartiendo desde mi perspectiva cuáles son las 5 mejores cuentas de ahorro en República Dominicana en la actualidad. Y para comenzar en el top número 5, tenemos lo que es la cuenta Buchua del Banco Banfondesa. Y es que esta cuenta de ahorros la puedes aperturar con tan solo $400 pesos dominicanos. El balance mínimo que te requiere mantener esta cuenta de ahorros es de tan solo $200 pesos dominicanos. Una de las ventajas que posee esta cuenta de ahorros es que no te genera cargos por manejo de cuentas, ya sea un cargo de manera recurrente y que también para hacer transferencias LBTR tiene uno de los cargos más bajitos del mercado. Y es que las transferencias LBTR o pago a instante solamente pagan $70 pesos dominicanos. Y esta cuenta de ahorros puede generarte por tu dinero hasta un 4% de interés anual escalonado. Y es que si aún no sabes lo que es el interés escalonado, te estaré dejando por acá un videíto donde explico más a detalle que es el mismo. Esta cuenta es interesante por su sistema de interés escalonado, donde mientras tu balance crece, más dinero te paga esta cuenta. Yo te la recomiendo honestamente si planeas mantener un balance por encima de los $50,000 pesos dominicanos, ya que es que a partir de este balance te da el tope máximo de interés que es el 4% que te mencioné anteriormente. Y en el top número 4 de las 5 mejores cuentas de ahorro en República Dominicana, te traigo la nueva cuenta de ahorros del Banco Digital Quick. Y es que esta cuenta de ahorros no requiere de balances mínimos para su apertura. Adicional a que no te exige mantener un balance de manera recurrente para que te genere o no te genere ningún cargo. Y que también esta cuenta no tiene cargos fijos. Es uno de los beneficios más destacados que tiene, es que sin importar el balance que tú mantengas en esta cuenta, no te van a cobrar por ahorrar. Adicional a esto, esta cuenta puedes realizar transferencias LBTR o pago al instante por un costo de $100 pesos dominicanos. Y esta cuenta te paga por tu dinero un 4% de interés anual fijo. Si te interesa aperturar esta cuenta, te estaré dejando en la descripción de este video un link para que puedas generar $150 pesos dominicanos al momento de aperturar la misma. Si te interesa abrir esta cuenta, hazlo a través del link para que te ganes el bono de $150 pesos dominicanos. Y en el top número 3 de las 5 mejores cuentas de ahorro en República Dominicana, te traigo la cuenta de ahorros digital del Banco Lafice. Y es que esta cuenta de ahorros, al igual que te mencioné anteriormente, no requiere de un balance para su apertura. Adicional a esto, esta cuenta no te requiere mantener un balance mínimo, por el cual quizás te puedan penalizar si no cumples con este requisito. Esta cuenta tampoco cuenta con gastos fijos o mantenimiento de cuenta. Esta cuenta de ahorros tiene un costo por transferencias LBTR de $100 pesos dominicanos. Y esta cuenta te puede pagar por tu dinero un 4.5% de interés anual fijo. Un detalle muy importante al tomar en cuenta este producto que te acabo de mencionar, es que la misma solamente te permite tener un balance máximo de hasta $300,000 pesos dominicanos. Quizás si tienes un monto superior a este dinero no sea la ideal para ti. Pero si estás comenzando a ahorrar, podría ser una buena opción también al momento de elegir tu cuenta de ahorros. Y en el top número 2 de las 5 mejores cuentas de ahorro que puedes aperturar en República Dominicana, tenemos la cuenta de ahorros digital del Banco Motor Crédito. Y esta cuenta de ahorros cuenta con los siguientes beneficios. Y es que no te requiere de un balance de apertura. Adicional a esto, esta cuenta de ahorros tampoco te requiere mantener un balance mínimo para que no te genere un calvo o costo adicional. Esta cuenta de ahorros también puedes realizar transferencias LBTR totalmente gratis, siempre y cuando las realices a través de la aplicación. Esta cuenta de ahorros puede pagarte por tu dinero hasta un 6% de interés anual. Y también esta es una excelente opción si eres una persona que realiza transferencias con frecuencia y andas buscando tanto lo que son servicios gratuitos y un máximo rendimiento por el dinero que ahorras. Y en el top número 1 y la ganadora de esta lista y este segmento de las mejores cuentas de ahorro que puedes aperturar en República Dominicana, te traigo la cuenta de ahorros digital del Banco BDI. Y es que esta cuenta de ahorros no te requiere ningún balance para su apertura adicional a esto, no te exige mantener un balance mínimo en la cuenta, tampoco tiene cargos fijos, las transferencias LBTR o pago al instante son totalmente gratis si las realizas por su aplicación. Esta cuenta de ahorros tiene algunas aclaraciones y es que el tope máximo de dinero que puedes mantener o tener en esta cuenta es de 5 millones de pesos, adicional a que esta cuenta solamente te permite realizar transacciones o movimientos dentro de la misma con un tope diario de 500 mil pesos dominicanos. Luego de haberte mencionado los beneficios anteriormente, te paga por tu dinero hasta un 7% de interés anual fijo y es galardonada como la ganadora de este segmento de las 5 mejores cuentas de ahorro en República Dominicana. Y recuerda que cada una de las cuentas que te mencioné en este video tienen sus ventajas y debes de seleccionar la que mejor se adapte a tus necesidades. Si ya has tenido una experiencia con alguno de estos productos que te mencioné, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Regálanos tu like, tu suscripción y adicional a eso, recuerda, si te interesó aperturar una cuenta en el Banco Digital Quick, te dejo en la caja de descripción el link para que puedas recibir tu bono de bienvenida de $150 pesos dominicanos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.